Y ahorita estamos en el aeropuerto, acabamos de llegar y está repleto. Nos han regalado nuestro viaje en primera clase. Broder, siento que voy esperando la vida. Gente, acabo de entrar en pánico. Que llegue Jaime. ¿Por qué se demora tanto ese joven? Hola, hola. Yo soy Didi. Bienvenidos a otro vlog. Todavía estoy un poquito ronca, pero hoy es un día especial. ¿Por qué es un día especial, mi amorcito? Porque nos vamos de lunes y medio. Y ahorita estamos en el aeropuerto, acabamos de llegar. Y está repleto el aeropuerto. Mira, está cantín, gente. Es que no se imaginan, o sea, hemos llegado y vi una colaza por fuera. Nosotros tenemos que parar la parte del asesoramiento para poder pasar. Porque la vía rápida estaba cero rápida. Así que por suerte no tenemos que hacer todas estas colas que ven por acá. Porque regalo de bodas nos han regalado nuestro viaje en primera clase. En primera clase. Así que estamos ahorita en la cola de business, miren. Ahí está, pues. Business, business. Porque aparentemente esto es primera. Es la primera vez que voy en business en Estelolínea. Y estoy súper emocionada porque tengo entendido que es una súper... Espero que el avión sea nuevo para que sea una súper, súper, súper business. Y les voy a mostrar como la experiencia de ir en primera clase slash business en Estelolínea, que es Iberia. Y es una gran manera de pegar la ilumina. Brother, siento que voy esperando la vida. Jaime Raúl. Ese look. Tú si has venido vestido para primera clase. Yo voy en business, no sé dónde vas tú. A ver, mira mi look. Y el toque final. Muy bien. A mí me gusta ir cómoda, pues amorcita. Yo voy cómoda. Yo soy súper cómoda. Tú. Yo no soy cómoda. Tengo frío. No sé ustedes, pero a mí me gusta bajar súper, súper, súper cómoda, así que usualmente viajo en jean o yo estoy viajando en un yoga. Siempre viajo con zapatillas y como les enseñé en mi video de los trucos y cosas que uno nunca debe hacer en el aeropuerto, estoy con justamente un montón de capas. Tengo polomanga corta, tengo sweatshirt, tengo casa que encima para que sea fácil sacarse y volverse a poner las capas dependiendo de donde estés, porque en el aeropuerto a veces hay zonas calientes y zonas que son más frías. Nada. Ya veníamos al check-in pronto. Los reencuentro en un momento. ¡Hola! Ya pasamos migraciones. No fue tan largo como pensaría Seguridad de Migraciones con toda la cantidad de gente que había. Lo chévere es que ahora vamos a irles al Salón VIP porque por estar en Business o Primera nos dan derecho a poder entrar al Salón VIP. Estoy emocionada porque vamos a entrar al Salón VIP que ha sido totalmente renovado. Yo solo no lo he visto y había entrado a otro. Así que, nada. ¡Vamos para allá! Jaime Raúl, vamos a por el Salón VIP. Espérate. Yo sé que necesitas. Ven. Ven. Sí, muy lindo. Y ahora sí, sigamos. Me encanta como me va a volar. Este es mi esposo. Gordy, guapo. Ahí va a ser nuestro vuelo. Perfecto. Es más, ahí sale ya programado. Me encanta. Está literal frente al Frente al VIP room. Gordy, qué preciso. Todo fríeamente calculado. Muy bien. El que yo he entrado antes es el de allá. Pero este es el que no puedes entrar en con Liberty Pass. Vamos a entrar nosotros porque estamos en Primera. en Primera. Oye, ¿quién te dijo que podía sacarte el sombrero? Mentira. No tienes que ponerte. Igual a mí me queda mejor. A ver, este... Este lounge... Uy, se me cierra la puerta, se me cierra la puerta. A ver, no se abre. Ahí está. El lounge no quería que yo entrara. Wow, es enorme. Es largazo. Gordy, ¿dónde vas, Gordy? No me dejes, Gordy. Gordy. ¿Por qué me dejas? Se está subiendo en mí. A tú querías ir al bar. Gordy, buscamos un sitio con enchufe, Gordy. Yo quiero conectar porque mi batería ahorita muere. Y no voy a terminar el vlog si no enchufe esta cámara. A ver. Está grande. Es bien grande, es bien largo. Pues aquí. ¿Pero vamos para allá? ¿En las mesitas? Sí, me estoy mareando. Yo solo voy a seguir a mi esposo. Donde él quiera ir. Yo lo voy a seguir. Ay, la mesita más tela escogiste. Está bien, suerte fácil, está bien. Acá me conecto. Acá hay enchufe. Si quieres tú andas primero a buscarte algo para tomar. Y después voy yo. Muy bien. Soy una gran esposa, te puedo decir. Gente, acabo de entrar en panico. Me acabo de dar cuenta que me he olvidado en el departamento. Mi cargador de la cámara. Y esta cámara está con 35% de batería. Bueno, quizás sí logre llegar al final de este vlog. Pero ¿qué hago todo en el viaje? Todo el viaje con todos los videos que tenía planeados sin el cargador. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo hizo Jaime. Jaime va a ayudar. Jaime va a tener una solución. Porque él se las de la tecnología. Ay, cómo me lo he olvidado, cómo me lo he olvidado, cómo me lo he olvidado. No sé en el pequeño ataque de pánico que he tenido buscando. Eso como cuando metes la mano en la cartera y no encuentras tu celular. Algo así, pero con el cargador. Y nunca lo encontré. Aquí llegué Jaime. ¿Por qué se muere tanto ese joven c***? Un cosito me está calmando. Dice que sí podemos... ¿Estás seguro o no? Sí, segurísimo. Dice que vamos a encontrar un cargador. Mira, güey, tú me tranquilizas, ¿no? Sí. Che. Y así tú me lo dices, sé que todo va a estar bien. Gracias a Borchito. Eh, Borchito. Te perdiste todo. Mi ataque de pánico sacando mi maleta. Como... Me panicula. Boom. Yo confío en él. Así que voy a guardar batería. Ay, no. Les iba a enseñar el VIP. No se mueran. A ver, tenemos comida, fruta, ensalada. Más fruta. Aburrido. Quesos, panes, ensalada. Uh, estas cosas me gustan más. Papitas. Fruta. Dulcecitos. Acá como crocantinos de queso. Esto me gusta. Papitas. Uh, rabioles. Wow. Ceviche de pollo. Interesante. Bueno, veremos cómo recojo. Al final me serví estos ravioles y unas papitas. Honestamente, no le noto tanta diferencia a este del otro que haya ido. La comida parecen ser la misma, las bebidas parecen ser las mismas. Lo único que sí puedo notar es que no está tan full. Porque el otro puedes ingresar, creo que con más variedad de tarjetas, como el Priority Pass y algunas tarjetas de crédito. A este creo que solo puedes ingresar si es que vas en business en primera. Entonces no para tan full. Cada vez que llego al otro VIP Lounge, me demoró mucho más en poder encontrar un sitio donde sentarme. Y en este había muchísimas opciones. O sea, quizás esa sea la mayor diferencia. Ahora nos quedaremos acá haciendo tiempo y no grabo más porque no quiero que se acabe la batería. Nos vemos cuando estemos en la sala de embarque. ¡Holi! Ya estamos en fila. Estamos en el grupo 1. Son los beneficios de estar en business. Así que vamos a ser de los primeros a embarcar en el avión. Si se dan cuenta, ahí a fondo están las otras filas, que son bastante largas. Y nosotros estamos en el grupo 1. Y en unos minutos vamos a embarcar. Ojalá sea un avión nuevo. Para que sea súper, súper. Bueno, ya estamos en nuestro lugar. Por suerte sí es un avión súper nuevo. Entonces estamos súper paciosos, súper tecnológicos. ¿No es cierto, Holi? Miren nada más. Entro toda. Toda mi patita. Voy a ir súper cómoda acá de ley. Voy a dormir. Y buenazo porque es un vuelo de noche. Así que ya estoy viendo que nos traen de comer. Porque es que no son muchas cositas. Miren. En business también te dan un kit. Y todos los de primera les dan esto. Básicamente tienen un montón de objetos de limpieza. Te dan un spray facial, cremita hidratante, cepillo, peine. Cosita para taparse los ojos, tapones los oídos. Súper, súper completo. La pantalla es enorme. Y es todo touchscreen súper cool. Yes. Otra diferencia que puede notar es que te dan audífonos grandotes. Uno de los incómodos, esos de espumita que suelen doler los oídos. Te dan buenos, buenos, buenos. Te ofrecen cava, te ofrecen vino, te ofrecen jugo, naranja, agua. En Gormica todavía no tuvieron la sección de agua, creo. Así que, vamos bien. Bueno. Para empezar, hay una bandeja súper chévere. Te ponen tomate. Todo esto es sólo en las entradas. Ensalada, pan, roast beef. Hay una crema que no la estoy comiendo. Quesos. Y es sólo la entrada. Y es sólo la entrada que se va a hacer. Tiene que ser una maquina senadora. Y es como la casa se va a hacer desde las 10 horas. El omelette está horrible, voy a comer solo las dos lados, las tenemos choricas, pero si no está frío, bien feita. Hoy ya vamos a aterrizar, ¿no sería como un vuelo? Sí. Ahora solo quiero viajar en primera, chorre. No, 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 no. Ya pasamos a inmigraciones, estamos esperando a que salga la maleta. Bueno, en general la experiencia en primera ha sido chévere, el único mal es que en verdad la azafata al comienzo cuando llegamos nos dijo ¡No pueden grabar! O sea, saldero horrible. ¡No pueden grabar acá! ¡Tienes que borrar! No borrar nada. Y como ustedes se han podido ver, se han estado grabando un montón de cosas escondidas. Investigamos y en verdad no está prohibido. Nos dice, no, estas son reglas de aviación internacionales que nos vamos a sacar con su cámara. Quiero ver cómo lo borras, a ver cómo lo borras. Y yo como, hermana chill. O sea, grabo todo el tiempo en aviones. Por eso se han visto como grabo todo el tiempo y ven miles de videos también que se graban todo el tiempo en aviones. Entonces, entiendo que me digan no los grabes a ellos. Eso lo puedo comprender. Pero que no me grabe a mí en el avión. Hermana chilea, ¿ok? Como que, ya, tómate una siesta. Pero en general, aparte de eso, ha sido súper chévere. Como les digo, he tenido que dar un poco escondidas, pero la experiencia en primera ha sido increíble. El vuelo pasaba al toque. He dormido buenazo. Pero siendo yo larga, porque yo mido 1.73, he podido caer perfectamente echada. El servicio ha sido súper. La comida no era tan increíble, pero normal. De lo que sí, el trato era súper VIP. Cada rato me decían, ¿quieres otra cosa? ¿Quieres eso de tomar? ¿Quieres tal? ¿Quieres tal? ¿Quieres tal? Y era como, me siento una princesa. Y, bueno, algunas diferencias puntuales, ¿no? Mejor calidad de todo. Tienes el neceser. Tienes una frazada de mejor calidad. Tienes un asiento de mejor calidad. Tienes una pantalla de mejor calidad. Tienes atención de mejor calidad. Yo no sé si lo pagaría. Honestamente para este vuelo que hemos dormido. De hecho, ha valido súper la pena, pero me lo ha regalado. O sea, no sé si yo lo pagaría. Fácil lo de esas subastas que a veces haces. Que compras un pasaje normal. Y si hay espacio y pagas un adicional, puede ser que te hagan ese upgrade. Ahí sí creo que lo pagaría. Cosa que he hecho en el pasado la única vez que viajé por primera. Pero ha estado cool. Ahí está Jaime Raúl buscando el lugar de las maletas, creo. Con esto llega a su fin este vlog. Porque ahora sí, trataré hasta a punto de morirse. Deseadme suerte para encontrar un cable. Yo creo que lo vamos a lograr. Confío en mi esposo. Y nos vemos en el próximo vlog. De hecho, familia. Los quiero con la curiosidad. No se olviden de darle un like. De suscribirse. Y darle doble clic en la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Bye.